Y aquí está, llegamos a una ciudad, un pueblito Un poco de fantasmita La ciudad inmortal Este lugar es conocido como la ciudad inmortal Siglos atrás, la maldición de una bruja convirtió a toda la gente de una pequeña ciudad en fuegos fatuos La maldición nunca terminó, y el número de fantasma sigue aumentando La verdad, la mayoría de ellos se acostumbraron y vienen vidas normales Mientras que otros se han vuelto completamente locos Vamos a ver qué hay por acá, a ver si encontramos algo interesante Tenemos que encontrar a la psíquica de esta ciudad para que examine tu reliquia Escuché que tienen una especie de mercado por aquí ¿Crees que vendan cosas que no encontremos en ningún otro lado? Ahí está, vamos a recorrer un poco la ciudad Después de lo mejor dicho, a ver si encontramos algo de utilidad Hay un objeto, mira acá hay algo Nexo trampa, de hecho tengo pocas nexo trampa Ah, está el computador, bip, pop Bip, eliminando el historial de navegación Bop Bip, historial de navegación eliminado Bop Esto es ridículo Volvamos a donde está el fantasma ¿Qué decir ahora? Sí, regresar Vamos a ir donde el fantasma este que nos pidió borrar su historial de navegación ¿En serio lo borraste? Kyo, estaré eternamente agradecido Por favor, acepta esto como pago Me dio monedas Núcleo vitalidad Mira, eso está interesante Y nexo trampa vegetal Finalmente puedo descansar Y todo gracias a ti, kyo Esta es la ladrona La Hanna Uf Me seguiste hasta aquí Solo queremos la carta de vuelta Delincuente Mi nombre es Hanna Y de caso no deberían estar luchando con tiranos O no sé qué Esta carta es mía Así que pueden irse de por donde vinieron Payasos Combate Al toque Uy, el croncho ¿Qué es esta weá? Tipo agua No sé cómo es El Uy, me pegó bastante fuerte Le damos calor a nosotros Está confuso Se pegó Uy, ahí está Y ahora le tenemos un ataque con alta velocidad Velocidad 13, 86 Este Ah, pero este Me sube el ataque Bueno, se automato Lo cual me sirve Tipo roca Eeeh Efectivo Ese cambió Tipo psíquico Vamos con otro de estos Se le daño Se le daño Aguanta Ahí Ahí está Aguantó ahí el play Y vamos con otro Tornado Jimeno Cachelo Que juega el El mosquito El mosquito Van a pagar por esto Carta robada Ahí está Tenemos que Tenemos la carta Debemos devolverla a aquel tipo Espero que aún esté allí Hay que ir En la miseria Esta tipa Así que Vamos a Seguir recorriendo Hay que devolver la carta Al tipo Ese Al cartero Que Tiene mala memoria Mira Tenemos a Vegilda Alice ¿Te gusta ese Nexomon? Tenemos pantalmita Como una No sé Si es una niña Un niño Con Un vestido Y sin cabeza Lo robamos ¿No? Vamos con racha La otra Para este Se ve bastante Kawai Capturar Alimentar A ver ¿Qué le gusta? No le gusta nada Pugan Le sube un 8% La captura Démosle un Melocotón Ya que Tenemos alto Y Le tiramos Una Nexotrampa Tenemos Nexotrampa Fantasma Esta es Eh Le damos así Ahí va Nooo Se salió Me la troleo Nexotrampa Sube el 32% 37 37 Vamos a poner Una general Ahí va Ahí está Capturado Ya Descripción Un nexomon fantasma Que se puede encontrar En la oscuridad Tiende a despegar Sus cabezas De sus cuerpos Para asustar A sus oponentes Apodo Esta va a ser Alice Ahí está Y donde vamos Al equipo Lo llamamos Por Damber A ver si es que Puede Evolucionar Hay un tipo Extraño Ey ¿Quién está ahí? No pueden entrar A la mansión De Elisa Está prohibido ¿Elisa? ¿No es ella La psíquica De este lugar? La señora Elisa me dijo Que solo dejará Pasar a aquellos Que adivinaran El número Súper secreto Solo así Podrán pasar Bueno Podemos hacer eso Creo Se encuentra Entre 1 y 10 millones Buena suerte Sin miedo Jóvenes Intenten Añadar el número Ese Imposible Es absolutamente Correcto El número es 955458 ¿Viste? Lo sabía ¿Me estás tomando el pelo? Pueden pasar A la mansión De Elisa Por favor Pasen adelante Mis amigos Me pueden llamar Alfred Y si poco Tal vez Tú eres quien Tiene los poderes Psíquicos Kigo Uh Mira Rifa Otro tipo Fantasma Igual está acá Esto no me va a capturar Me gustó Y este Nexomon Vamos a intentar Atraparlo ¿Qué le gusta? No le gusta nada Pugan Vamos a hacer un melocotón Y Nexotrampa Vamos Se capture No Se salió Igual son baratos los motes No 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 te pide mucho 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 Punto El canal Captúrate No Ahí va Ah Te pide mil Te pide mil De mote Ahí está Descripción Tienes que observar Atentamente Para ver uno de estos Los rifas Son fantasmas raros Y oscuros Del mundo Nexomon Tenemos un mote Este se llama Escudero Saludos a un amigo Escudero Que nos pidió mote Por YouTube Ahí está Y lo enviamos Al almacén Por ahora Aquí está La psíquica Hola Kibo Te he estado esperando A ti Y a tu mascota Tú debes ser Elisa Sí La mejor psíquica Del mundo Es ser una niña ¿Cómo sabemos Que de verdad Es ella? Puff Sabía que Alinarías El número ¿Quieres encontrar Al Terren de Luz? Alguien trató de secuestrarte Vinimos Vivimos dentro De un videojuego Espera ¿Puedes repetir eso último? Unos bandidos Intentaron secuestrarte Está bien Entonces ¿Qué nos puedes decir Sobre esta reliquia? Oh Lo sé todo acerca Del tirano de Luz Pero no estoy de humor Para ayudarte Ya que me naste Por mi ciudad ¿No notaste algo extraño? ¿Algo extraño? En una ciudad Condenada llena de fantasmas ¿Qué no viviría? Entonces iré Directo al grano Exactamente Cuando ustedes Bobos Llegaron Nexomon Salvajes empezaron A perder el control Por toda la ciudad Poniéndolo todo De cabeza Este lugar fue construido Sobre un cementerio Nexomon ¿Qué otra cosa Te esperabas? ¿Cómo es que esto Es nuestro culpa? Las conciencias No existen Tonta Esto es cosa tuya ¿Quieres me ayuda? Abrir a lo que has causado ¿Tienes monstruo? Deprisa Deprisa Echemos un vistazo Por la ciudad A ver si podemos Ayudar De alguna forma ¿Qué pasó acá? Me da Tarta glaseada Torta de huevo Naranja Y monedas Ahí está Ah Kyo Sí Kyo Conozco tu pequeño secreto Kyo ¿A qué te refieres con eso? No tenemos ningún secreto Puede que hayas engañado A todos los demás Pero a mí no Puedo ver Puedo ver a través De tus oscuros planes Kyo Combate contra Cárcaros Vamos con un Tornado gemelo Uy Me tocó No lo confundimos Vamos a cambiar A Nist Vamos con un Combo No es efectivo Pero lo desmotivamos Vamos con un Rock Knight No le pega mucho Vamos a cambiar ¿Qué le pega? ¿Qué le pega el pinche Al Tarma? Vamos con la Connie Ahí está Tiramos Mordisco Está nervioso Aguanta Aguanta El empiezo dura Caleta Dura muchos turnos Quizás lo mejor Sería cambiar Mira El nivel Es Está como un incógnito El nivel del Nexomon Bala de semilla Bala de semilla Uff Casi no le pegué Ahí está La verdad es que Tiene mucha vida Ahí está Lo derrotamos Eso sí que fue raro ¿Eh? Habló como si tú Como si tú fueras Súper malvada O algo así Jaja Lo cual no estás Lo cual no estás Haciendo De verdad Veamos Parece que todavía No hemos acabado El hija dijo que había Tres incidentes Sucediendo Sucediendo En la ciudadela Seguimos buscando Mira Creo que el que está ahí Es la evolución De la Alice Están atacando El mercado Ayuda No puedo hacer negocios Con esa cosa ahí Pelearé Eh ¿Vas a luchar? Bien Ve Cuento contigo Suerte Lo puedes lograr Folly curse Tornamos primero No efectivo Pero lo confundimos Está confuso Así que Para que se pegue No se ha pegado Ningún turno Creo No pasa nada Equipo Cambiemos No me equivoqué Para la semilla No Falló Se está curando Ahora creo que Le ganó Se está Ahí está Agarramos al segundo De los Nexomonas Fantasma Dale play Sube De nivel Excelente Lo lograste Salgaste mi negocio Toma esto Por favor Te debería ayudar En tus aventuras Dos Nexotrampas Fantasma De hecho Me servían Pero antes Son poderosas Nexotrampas Diseñadas Para aventurar Nexomon De tipo Fantasma Esto es lo que Le serán Útiles Mantente a salvo Veamos Parece que todavía No habíamos acabado Elisa dijo Que había Tres incidentes Sucidiendo En la ciudad De la Sigamos buscando ¿Dónde estará? A la izquierda Ahí hay uno Es como un monito ¿Qué gato ese? Aléjate No te acerques Es monstruo horrible ¿Crees que te tengo miedo? Prueba esto Ah, listo Puff Tal vez sea más fuerte Que más fuerte Pero yo puedo correr Más rápido Corre cachulo Corre cachulo Los desarrolladores De este juego Deben tener Un presupuesto Muy ajustado Se auto Cuidado ¿Qué están esperando Ustedes dos? Ayúdenme Combate contra Monkapou Vamos con Tornado Gemelo No lo confundimos Vamos a cambiar Ponemos a Alice Que es de tipo Fantasma Puede que Se la pueda Uh No es efectivo Pero nos pegó Súper fuerte Fulgor No le pega mucho Está hechizado Vamos con La Connie Falló Eso Y vamos con Mordisco de Carcha O doble corte Vamos con doble corte Que debería pegarle Nústero Así que Ahí está Derrotado Connie sube Nivel 16 Y Alice sube Nivel 12 Muy bien Estoy muy viejo Para esto Buen trabajo Amiga mía Me voy a llamar Ron Por cierto Ese condenado Fantasma Me ha estado Percibiendo Por toda mi vida Literalmente Llave de cámara Excelente ¿Qué es esto? Oh ¿No has oído Hablar de La fortuna De Spencer? Muchos siglos atrás Un domador Muy rico Construyó Nueve bóvedas Subterráneas Esparcidas por todo el mundo Necesita llaves Como esta Para abrirlas Las bóvedas Contienen Todo tipo De tesoro Raro Ya no me es útil Por supuesto ¿Crees que saquemos Saquemos La tumba De un fallecido Adinerado? Me pueden regresar La llave Si no la quieren No No Todo bien Jeje Ese es el espíritu Si no me equivoco Hay una de esas Bóvedas Escondida En algún lugar Dentro de Una cueva Al este De la ciudadera Buena suerte Chicos Tal vez nos Encontremos De nuevo Con que Una cueva Al este ¿Eh? Veamos Como me parece que ya Resolvimos Los tres Incidentes Deberíamos Hablar con Elisa Seguramente Ya estará Dispuesta A ayudarnos Aquí está Bienvenidos De vuelta Y buen trabajo Nos ayudarás Ahora Necesitamos Saber más Sobre Esta reliquia Jeje Ya sanaste A tu equipo De Nexomon Disculpa Déjame sanar A tu equipo A tu grupo Bien rápido Ahí está Nogelea ¿Va a querer Pelear o no? Uh Gracias Supongo ¿Qué está pasando? Parece que hay combate Escucha Kio Alguien viene A secuestrarte De nuevo Así que Prepárate Espera ¿Qué? Ojos al frente Tontos No iremos escapar Pienso que iremos evitarlo Dejen que vengan ¿De acuerdo? Ahí llegaron Jajajajaja Ahora los tenemos Chicos Bien hecho Es como Los de Kiss Como las buenas Del team Team Gel Oh ¿Entonces Esa pequeña Es Kio El objetivo Del jefe? Sí señor Me recuerdo Perfectamente El orfanato Él no es Lo suficientemente Fuerte Como para derrotarle Por supuesto Que no No puedo creer Que perdieron Contra Sus Nexomon No importa Terminaré Que es lo que Ustedes Comenzaron No se Hiciste Esperar Por ellos ¿Qué raro Que te pasa? Oh Relájate Puedes manejar Esto Jojo No estés tan Segura De eso Mocosa Yo nunca Le he fallido A mi señor Seré yo Quien lleve A Kio Ante él Tenemos que correr Él parece Mucho más fuerte Que los bandidos Del orfanato Gatito Quede la psíquica Aquí Lucha contra él Combate Contra El tipo Este Tipo Volador De su Nexomon Vamos con Un tornado Gemelo Está Está aturdido Concentración Radiosa Me sacó La rifa Falló Confundido Concentración Vamos Pégate Se pegó Buena Y vamos Con un tornado Gemelo Me mató Vamos con la Connie Y me saca A Grimmon Está efectivo Lo congelamos Se congeló Buena Y Derrotado Ahora me saca Al A este Al vampiro Imburion Tiene pinta De starter De fuego Buena Fabi ¿Cómo estáis? Bienvenido al stream Gracias por Seguir Al canal Muchas Muchas gracias Estamos jugando Nexomon Derrotamos A la cabra Y me sacará Un tipo psíquico Se la podrá Alice Aguanta Uh Lo que pegó Vamos con Resigno Está pegando Muy fuerte Este monón Va la semilla Y Uno más Y debería morir Ahí está Lo derrotamos Y Le queda Este tipo De volador Que es el más fuerte Que yo O sea Efectivo Contra mí Le podría matar Con esto Vamos a ver Que no tiene poder Turmente de espinas Ahí está Derrotado Eh Bala de semilla Y le queda uno Un golpe más Y ahí está Alice sube nivel A nivel 13 Y ahí está Derrotado El tipo Y por qué Quedan heridos Ellos Ellos no pelearon Yo No entiendo Esbirros Me dijeron Que Kyo Era débil Les juro Que ese niño No era tan fuerte Que él Tan fuerte Aquel Entonces Algo De haber pasado Pobre payaso No era más Que un títere Para mis planes ¿Qué fue lo que Hiciste Bruja? Digamos que fue La razón Por la que Kyo Es tan fuerte Solte Varios nexomones Atajes De mi ciudad Y luego Forcé Que iba a luchar Contra ellos Uno a uno Un segundo ¿Tú traje Estás Esos nexomones Hostiles? De verdad Ustedes son más fuertes Por eso De nada No estoy seguro De quién es Delviano aquí Esto no ha terminado No le fallaré A mi señor Volveré Lo juro Y volverás a perder Podés estar seguro De ello Necio Ahí está Se van Cielo santo Incluso con mi Claridencia No estás segura De si ganarías Después de todo Sí que te ves Medio débil Kyo Porque todos Estran de secuestrar A Kyo ¿No lo sabes? ¿Cómo no puedes Saberlo en ese punto? Vamos Muéstranme Ese artefacto tuyo Cielos Nunca pensé Que lo vería Con mis propios ojos Y bien ¿Cómo se relaciona Esta vieja cosa Con el tirano de luz? Que sigo Que están ustedes Damas y caballeros Este es El mismísimo Tirano de luz Bobos No es una reliquia Es un huevo Un pinche huevo Mira tiene Todos los elementos ¿Quieres decir que un tirano ¿Quieres decir que un tirano Saldrá de esta cosa? Precisamente El así llamado Tirano de la luz No es más que un mito Un cuento para dormir Pero ahora tienes los medios Para hacerlo realidad Ya conociste a Atlanta Esa mujer se tocó con un huevo También Y de ahí salió La poderosa Nibaliz Entonces ¿Podemos tener Nuestro propio tirano? Sí Técnicamente Puedes crear un tirano Para ti sola Qué emocionante ¿Están interesados? ¿Estás bromeando? Claro que sí ¿Cómo hacemos para que nazca el huevo? El primer paso es nutrir el huevo Con poder elemental Y para eso Necesitas visitar Un tipo muy peculiar De santuario Como los llaman Hay varios santuarios Destruidos por todo el mundo Hay uno En la ciudad de Ignitia Por ejemplo Jiji Crean un tirano El gremio le hará Escuchar eso Pero eso es visión tuya Kyo Si de verdad quieres Inclusionar el huevo Encuentra un santuario Elemental de Ignitia Ahora con tu permiso Debo arreglar mi ventana Te enviaré la factura más tarde ¿Qué dices Kyo? Que consigas tu propio tirano Suena asombroso Pero será un viaje largo Y difícil Podríamos dirigirnos A este hacia Ignitia Como dijo ella O hacer algunas misiones por aquí Ey, no te olvides de tu recompensa Por salvar la ciudad De esos fantasma No te la mereces, claro Pero la gente Quería agradecerte De alguna manera Moneda La tarta Y la torta de huevo ¿A dónde hay que ir? Espera ¿Qué deberías hacer? Eso depende de ti Si realmente deseas Incubar tu propio tirano Ve Ignitia Y encuentra el santuario del fuego Es al este ya Vamos Hay que ir al este ¿Quién está acá? La Tina Esta es la que aparecía de repente ¿No? Kyo ¿Qué estás haciendo En un lugar como este? Ey Tina ¿Tienes alguna idea De cómo incubar un huevo de tirano? Oye, buen sequeo Pero Primer huevo que se cruzó Y le cuenta el agua Al huevo ¿Qué? Wow Decimos el inicio de su personaje Kyo Crear un tirano Es un delito súper grave Debería ser obvio El por qué Pero podemos usar Este tirano Lo podemos usar Para derrotar A los otros tiranos De una vez por todas Eso es exactamente Lo que pensaron Los renegados Como Atlanta Eran domadores del crimio Como tú y yo Que buscaban traer la paz Usando esas monstruosidades Corrompidos por tal poder Perdieron sus ciudades Por la paz Y ahora estamos Atrapados en medio Con media docena De tiranos psicóticos Necesitas encontrarnos En un santuario elemental Al tío Espera ¿Me vas a ayudar? Me gustaría creer en ti Y tener en cuenta Que a nadie Del gremo Le va a gustar esto Así que mantén La boca cerrada ¿Alguna vez Se subió de Ignitia? Si mi memoria no me falla Debería haber un santuario Escondido por allí Ignitia es una ciudad Polcálica Subterránea Aunque la entrada Está en el medio Del desierto Es un largo camino Desde aquí Si le mantienes En selección al este Probablemente estarás bien Genial Si encontramos Ese santuario ¿Podemos Inclusionar este huevo? Es un poco complicado Ya ven a lo que me refiero Solo ten cuidado Kido Harás muchos enemigos Si decides conseguir Un tirano Así que por favor Piensa en ello Tengo que irme a otro lugar Así que mucha suerte En el desierto Claro Los que quieran Nombre Para algún Nexomon Uh Esta hueá que es Un poco común Foxtra ¿Alguien quiera el nombre De este Nexomon? De Foxtra Se ve terrible Bueno Una, dos Es tipo fantasma También Bajarle la vida De a poco Uh Lo que pega Esto te pinta De ser un buen Nexomon El que quiera el nombre Que diga el tiro Porque Parece que es un Muy buen Nexomon Vamos con Un Rockknight Lo aguantará Uh Lo aguantó justo Vamos con Alimentar Un Flam A Foxtra Le encantó Eso Eh Nexotrampa Un fantasma Sube a 72% El ratio Ahí va Ahí va Ahí está Capturado Ya ¿Quién quiere el mote Este? Las Foxtras Obtienen su energía De fuentes místicas Si consiguen comer Su comida Favorita De los fragmentos De su espalda Producen un sonido De campanada Y sus poderes Se duplican Voy a buscar Voy a buscar Entonces En El pinche Eh Se va a llamar Yogab Este Yogab Ahí está Lo mandamos al almacén Dreadmoor Tornado gemelo No confunde nunca Esta buena Tiene 15% No 30% De De confundir Ahí está Lo confundió Vamos con Connie Con la Connie Eh Fallas Sí Después Ahora Voy a Terminar De grabar Nexomon Ahora Como en Tanto En nada Yo creo que Terminó la La pelea Y corto el capítulo Y voy a jugar Otra cosa No sé Que voy a jugar A ti que te gusta Que Que juegas tú Tenemos a Virox Una vaquita Una vaquita Voladora No sé Me va a agarrar Este Nexomon Está Para el lobby Que me lo saca Un Moonline Un poco La Connie Que está Ya Muy bajo De vida Así que Vamos a Cambiarla Este era Tipo Tipo Psíquico Vamos con Nisk Vamos con El combo Uy Esto que me pegó Eh Abilidades Mordisco Ahí está Muere Y sube Nivel Connie Sube Nivel Nist Y sube Nivel Alice Alice Aprendió Alimentador De almas Y Por aquí No sé Que hay Una casa Me extraña Pero Vamos a ir dejando El episodio De Nexomon Por acá Avanzamos Ya Su Resto Estamos Ya Hablando Un poco Más Sobre Nuestra Reliquia Y De Que Sirve Así Que Eso Les recuerdo Que si quieren Algún Mote Para Algún Nexomon Pueden Pasar Por los Directos Y Comentar O Canjear Con los puntos Del canal Un mote Y También En Youtube O En Cualquier Red Social También Pueden Comentar Para Llevarse Un mote Eso Pues Espero les ha gustado El video Y Nos vemos En el siguiente Episodio Que estén bien Chau 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 Chau